Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de desafío de voz. Vamos a hablar del avance del capítulo 13, pero antes hablemos lo que pasó en el capítulo 12, en la prueba de sentencia y castigo. Pues vimos que los participantes la dieron toda, tanto Gama, Beta, Alpha y por supuesto todos los equipos la dieron toda, pero esta vez Gama llevó la delantera a Leja, pues tuvo su primera prueba con Gama y la dio toda. La verdad es que la hizo muy bien, ella era una muy buena competidora, la embarraba a veces era definiendo, pero esta vez la suerte estuvo con ella, hizo muy bien su parte en Gama, dándole la victoria en este desafío de sentencia, premio y castigo al equipo Gama. Sus compañeras obviamente empezaron a molestarle que, ojo con el castigo, y ella estaba muy feliz porque era la primera vez que ganaba en el desafío. Además de eso, los participantes tuvieron una fiesta donde se van a empezar a forjar las estrategias. ¡Ay, Dios mío!